Estamos de vuelta con más noticias, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que se estarán identificando lugares de gran escala para llevar a cabo vacunaciones masivas contra el coronavirus en todo el condado de Miami-Dade. Laura Molina estuvo en la conferencia de prensa que sucedió hace tan solo unos minutos y nos tiene los detalles. Adelante, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, indicó que estarán convirtiendo centros de prueba del coronavirus en centros de vacunación masiva, pues el objetivo es vacunar a la mayor cantidad de personas posible los siete días de la semana. Estos serán centros que tendrán la capacidad de vacunar a un gran número de personas a diario. DeSantis añadió que también se suministrarán vacunas en las iglesias de zonas de bajos recursos y se contratará más personal, tanto para los centros de prueba como de vacunación. En el estado de la Florida, nuestra prioridad son las personas de la tercera edad. El director ejecutivo del hospital Jackson Memorial, Carlos Migoya, agregó que los pacientes mayores de 65 años podrán hacer una cita para vacunarse contra el coronavirus en el sitio web jacksonhealth.org. El link va a estar abierto a las 11 de la mañana mañana y esperamos tener suficiente apoyo en donde vamos a poder vacunar 2 mil personas por día, o sea 14 mil personas a la semana. La alcaldesa Daniela Levín Cava indicó que estarán trabajando en conjunto con el estado y el Departamento de Salud de la Florida para vacunar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible. Y estamos trabajando juntos para que la vacuna llegue al brazo de todos los residentes y que no quede en la refrigeradora. Y Migoya indicó que estarán tratando de vacunar al menos un 60% de la población mayor de 65 años aquí en el condado Miami-Dade antes de que se acabe el mes de enero. Para hacer su cita puede visitar el enlace que aparece en pantalla. Yo soy Laura Molina, ahora continúen con más en el estudio.